... Querida Castilla y León, telespectadores de Vamos a ver, muy buenas tardes, bienvenidos al comienzo de esta semana, a esta tarde de lunes, día 26 de noviembre, que no podía arrancar de otro modo que recordando lo que ayer ha sido el día mundial para la eliminación de la violencia de género, que no pudo culminarse ayer de un modo más cruel, una mujer moría asesinada en Málaga a manos de su pareja, es la número 45 en lo que llevamos de año, las calles de nuestra comunidad de Castilla y León se llenaron de lazos morados y concentraciones reivindicativas para pedir el fin de esta lacra. Era el anuncio más esperado desde que en agosto Vestas anunciase su marcha. La planta de León ya tiene comprador, un grupo español dedicado al acero y con presencia en Aranda de Duero, en Burgos. Llegará a Villadangos, del Páramo, en enero, para invertir entre 70 y 110 millones de euros y a partir de marzo comenzará a contratar a parte de los 360 trabajadores que salieron de Vestas hasta 1.000 trabajadores. Un acuerdo, como digo, que va a permitir mantener la unidad productiva en la planta de Villadangos. El acuerdo que ha firmado el Ministerio de Industria es con el grupo Network Steel. Este acuerdo que en su día la Junta trabajamos junto con Network Steel y el que me alegro muchísimo, que por fin se haya unido el Ministerio de Industria a este acuerdo, pues vamos a conseguir que el polígono de Villadangos se convierta en un polo industrial, en la industria metalúrgica y que va a ser quizás el polo del noroeste de este tipo de industria. Va a hacer una expansión en ese polígono con otras naves, que al menos ha reservado además el terreno. Bueno, escuchábamos a la ministra de Industria y a la consejera de Economía de nuestra comunidad y estas imágenes corresponden a lo que es el día de hoy, el Ciber Monday. Es posible que después del Black Friday aún se quieran encontrar otros chollos. Bueno, pues por eso no pueden dejar de pasar la oportunidad del día de hoy, el Ciber Monday, que es la extensión de lo que ocurría este viernes. De hecho, es tan exitoso como el Black Friday. El año pasado, solo en Amazon, se vendieron más de 83 millones de productos en el Ciber Monday. La tradición nacía cuando los comercios online necesitaban su propio día para competir con el viernes negro de las tiendas físicas. Y hoy, él estará con nosotros, el padre Nicolás Castellanos, que recibía el príncipe de Asturias de la Concordia en 1998, que renunció a la diócesis de Palencia en 1991 para dedicarse a las misiones. Ya 27 años en Bolivia, viene hoy a hablarnos de su gran labor. El padre Castellanos estará en unos minutos con nosotros. Y él es nuestro invitado en nuestro tiempo de mascotas, Don Paco. Bueno, este macho que es pequinés, que tiene 10 añitos, que es muy cariñoso y más tarde nos hablarán de él, de sus características, para que ustedes que lo están viendo, si les apetece o están buscando un amigo y compañía, se acuerden de Don Paco. Más noticias, sumario, comenzamos. La hipertensión arterial puede pasar inadvertida y es más frecuente a partir de los 40 años, aunque puede aparecer a cualquier edad. De ella, de las causas del tratamiento y prevención, hablaremos. La fortaleza emocional nos dota de recursos psicológicos adecuados con los que hacer frente a cualquier reto. Para que esto ocurra, para ser emocionalmente más fuertes, hoy daremos las claves. ¿Cómo enseñar a los perros los ejercicios de sentado, tumbado y caminar al lado a través de una estructura que se llama guiados con comida? También veremos cómo. Y nuestro experto en conducta animal nos intentará dar respuesta al suceso ocurrido hace unos días cuando dos dogos burdeos atacaron a sus dueñas hasta la muerte. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué pudo ocurrir? Bueno, vamos a saludar telefónicamente a Ebelio Angulo, que es el vicesecretario de UGT en Castilla y León. Buenas tardes, Ebelio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y enhorabuena por la parte que nos toca a todos. Bueno, sí, estamos yo creo que todos de enhorabuena. La resolución de un problema de este calado yo creo que es muy satisfactoria. Estamos hablando de esa noticia, de ese anuncio, que era de los más esperados desde que conocimos que la empresa Vestas se iba a marchar, se hace su marcha de nuestra comunidad y que hay comprador, que es un grupo español y que está instalado además en Aranda de Duero y que tiene pretensiones importantes para esta tierra. Así es, pero esto no es un trabajo de un día, es un trabajo que se inicia el día 27 de agosto cuando la empresa Vestas comunica formalmente su decisión de cerrar esta factoría y despedir a todos sus trabajadores abandonando su actividad en la fábrica de Villadangos del Páramo. Yo creo que desde ese mismo momento se inicia un proceso de negociación, de búsqueda de inversores. Yo creo que aquí la Junta de Castilla y León ha tenido un papel predeterminante y luego ha sido un producto de negociación entre las dos empresas para acordar un precio con la colaboración de las dos administraciones, tanto del Estado como de la Junta de Castilla y León. Además, la consejera hablaba de que quiere instalarse Network Steel en ese polígono, en Villadangos, y crear una verdadera red industrial. Sí, bueno, son 350 más o menos empleos directos más otros 1.000 indirectos. Esto es un tesis industrial potente, es decir, estamos hablando, entre unas cosas y otras, pues más o menos de 1.500 empleos. Se han destruido algunos, pero bueno, eso es responsabilidad de Vestas, que es la factoría que, estando en beneficios, toma la decisión de cerrar una empresa. Una empresa que se cierra también por la reforma laboral en cuanto a la autorización administrativa de un expediente de regulación de empleo, como este, que ya no es necesaria. ¿Habéis podido hablar, Belio, con los trabajadores? Sí, bueno, mis compañeros de la Federación han estado hablando con los trabajadores y la sensación es de alivio y de satisfacción y de reconocimiento al trabajo hecho por todos, que ha habido un compromiso muy claro del diálogo social de Castilla y León, la Fundación Anclaje. Hemos tenido muchas reuniones con ese tema, nos hemos desplazado a Europa, nos hemos desplazado a Dinamarca y bueno, y en este caso, en las últimas semanas, sabíamos que se estaba negociando. Hemos guardado un prudente y productivo silencio porque lo importante es que saliera adelante este acuerdo, no quien vendía este acuerdo, ¿no? Claro está. Bueno, pues lo celebramos y nos parecía importante que usted, Evelio Angulo, matizara, ¿no? y darle, por supuesto, nuestra más sincera enhorabuena a usted, a la consejera, al ministerio. En fin, han sido negociaciones a distintos niveles, pero que han dado como fruto esa compra y que continúe esa dinámica industrial en la zona y no se pierda. Muchas gracias a vosotros y también por vuestra colaboración y difusión de todas estas noticias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al vicesecretario de UGT en Castilla y León. Cambiamos de tercio y vamos a charlar un ratito que para mí es un placer con el padre Castellanos. Padre, sabe que está en su casa que quiero que se sienta a gusto y que podamos charlar de una vida de entrega a los demás, de ayuda a los más desfavorecidos que lleva ya muchísimos años. Yo les decía a los telespectadores que casi 30 años, 26, 27. No, 27. Exactamente. Bueno, prácticamente, padre, toda la vida allí en Bolivia pidió que le relevaran en ese, que luego, bueno, obispo emérito de Palencia, en esas labores como obispo de Palencia, porque lo que quería y lo que sentía era irse de misionero. Bueno, efectivamente, la vida allí es muy apasionante. Tratar con ese mundo, por ejemplo, tú, a mí me rompe el alma que un niño no puede hacer tres comidas al día. Allí, por ejemplo, lo normal que desayunan y cenan los niños y niñas es un pancito y un tecito. Un pan y un té. Tremendo. Y con eso, claro, cuando íbamos nosotros a visitar las escuelas a media mañana, los niños y niñas estaban todos medio dormidos. Claro. Le preguntabas a él ¿qué les pasa? Que están muertos de hambre. Y por eso empezamos abriendo cuatro comedores. Claro. Qué de cosas en 27 años. Qué de labor. Bueno, es muy fácil todo porque tú llegas allí con una idea muy clara. Hay que responder a las necesidades reales y sentidas de la gente. Te pongo un ejemplo. Yo no pensaba hacer iglesias, pero íbamos a hacer un diagnóstico a cada barrio y la gente siempre te decía a ver, primera necesidad del barrio, templo, segunda, templo, tercera, templo. Les conté yo eso del templo porque dice, porque hay que estar bien con Diosito. Y segundo, donde se levanta el templo, viene la escuela, el hospital, la vivienda y todo lo demás. O sea, que para ellos el templo era lo primero. Y hemos hecho 16 iglesias. Toda esa petición de gente, que yo vaya aquí o quiero hacer 16 iglesias. Sí, sí, sí. Sí, porque a lo mejor usted se hubiera planteado, padre, hacer un hospital o hacer una escuela primero. Yo decía también, un salón multioso que sirva de comedor, de iglesia y de todo. ¿Sabes? Claro. Bueno, 27 años, como les decía, de amor a los demás, ejerciéndolo desde que se levanta hasta que se acuesta. 27 años donde lo prioritario para el padre castellano ha sido el prójimo y lo ha ejercido en su vida diaria. Y donde también ha tenido mucha ayuda, padre, todo se ha dicho. Muchos voluntarios, muchas personas que han entendido que era el camino y que merecía la pena el sacrificio. Es verdad, todo lo que hemos hecho es gracias a las ayudas. Es de ayudas de todas las instituciones. Nosotros, en la cooperación, en la promoción de los pobres, no cuenta la política. Allí no tiene signo político. A ningún voluntario que vaya y se le pregunta por el credo político ni el credo religioso. ¿Quieres llevar a los pobres? Esta es tu casa. Adelante. Esta es tu casa. Y entonces, yo vamos, estoy muy agradecido a todas las instituciones de España. Empiezo por Castilla y León, que siempre, ahora mismo, estamos haciendo un proyecto muy interesante. Fíjate, hay los alumnos ahora en el altiplano, 3.000, 4.000 metros de altura, 15 abajo cero, tienen que andar ocho horas al día para ir a la escuela. Cuatro de ida y cuatro de vuelta. ¿Qué te parece? Y entonces, ahora, la Junta de Castilla y León, bien dijo el presidente, Juan Vicente Herrera, nos está financiando ocho internados, juntamente con el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Ocho internados? Ocho internados. Para que los niños vivan en el internado y el fin de semana puedan ir a sus casas. Qué bonito. Porque ocho horas al día, Dios mío. Y en estas mismas comunidades, los tres meses de sequía, no tienen agua. Para beber agua, los animales y las personas tienen que andar cuatro horas, dos de ida y dos de vuelta. A esas alturas, por caminos tortuosos, etcétera. Y también eso tenemos de Castilla y León la financiera. Claro, es que yo, lo decíamos hace un momento, padre, que cuando viene a su tierra, cuando viene aquí o a cualquier otro lugar del primer mundo, viviendo lo que nos está relatando, tiene que ser, no sé, no sé qué es lo que se puede sentir. Hombre, lo más maravilloso es que encuentres solidaridad aquí. Entonces, lo hemos encontrado, por ejemplo, en el Ayuntamiento, Diputación de Palencia, de León, nos ha ayudado mucho la Generalitat de Valencia, mucho. Y también Castilla y La Mancha. Castilla y La Mancha. Castilla y La Mancha. Por ejemplo, venga, tenemos, es que allí es bonito porque podéis hacer muchas cosas. La única facultad de teatro de Bolivia la tiene Hombres Nuevos en un barrio marginal. Ah. Y esa nos la ha financiado la Generalitat de Valencia. Y es hoy día una facultad con un prestigio en Latinoamérica importantísimo. Tenemos alumnos de Brasil, tenemos de Argentina, Chile. la ONG que fundó hace también 27 años. Yo creo que se fue y dijo hay que fundar una ONG para recibir toda la ayuda que nos... Efectivamente. Y ella es la que apropa a promoción en todos estos proyectos, programas, que según vamos viendo necesidades, vamos respondiendo. ¿Sabes? Qué feliz idea, ¿no? Hombres Nuevos. Hombres Nuevos. ¿Y por qué Hombres Nuevos, padre? Ah, pues mira, muy sencillo. Nosotros cuando fuimos llevamos en un plan humilde, sencillo, no queremos cambiar nada. Aceptamos todo lo que había. Y el salón donde decíamos misa y había un taller de costura para las mujeres del barrio, se llamaba Hombres Nuevos. Y entonces nos costó un poco porque el cardenal Terrazas no terminaba de aceptar eso. Dice, todas las iglesias se llaman el nombre de Dios, de la Trinidad, de la Virgen, de un santo. Hombre, no. Pero al fin lo aceptó y se llamaba Parroquia de Hombres Nuevos. Parroquia de Hombres Nuevos. Realmente. Hemos hecho una iglesia misional de una copia de las que hay en las misiones jesuíticas preciosa. Que realmente le decía, padre, que son hombres nuevos. Sí, y mujeres. Y mujeres, claro. Y según la que... Ahora, bueno, bueno, hombres y mujeres, todo. Bueno, ya no vale lo que estudiábamos de pequeño es que el género masculino valía de forma genérica, ya no vale. Bueno, digo que son personas nuevas, hombres y mujeres nuevos, que hechos a raíz de esa labor que usted lleva implementando durante casi 30 años, muchos de ellos han logrado ser universitarios y que luego han redundado en sus propias necesidades. Mira, nosotros un programa desde el primer día fue preparar profesionales con sensibilidad social y entonces creamos las becas universitarias por 250 euros. Un chico, candidato a delincuente, estudia un año en la universidad. Le cubre la matrícula de la universidad pública, que no es mucho, el transporte, alimentación y fotocopias. Y así hemos formado 5.000, pasan de 5.000 profesionales en los 27 años. 5.000 profesionales. Mira, el otro día estaba yo en el aeropuerto de Viru Viru, de Santa Cruz y un joven allá dice, Nicolás, Nicolás, viene y me dice, oye Nicolás, si me mandas ponerme de rodillas delante de toda esta gente, yo me pongo. Digo, bueno, será para tanto. ¿Por qué? Dice yo, podía aspirar a ser ladrón por ahí como pudiera vivir y gracias a la beca de hombres nuevos de 250 euros, hoy soy profesional veterinario, tengo una familia, un trabajo en Yacuiba y estoy en la par de tele. Eso es impagable. Sí, ciertamente. Tantos testimonios que habrá oído en el mismo sentido. eso tenemos, vidas hemos salvado, miles de vidas. Porque antes a mí me decía que es tremendo, ¿no? Que alguien llega prácticamente muriéndose y como no tenga lo poquito que pide el hospital para... no entra. No entra. O estar ya en la uvi y terminársele, como dicen allí, la platita y sacarle de la uvi a morir a casa. Eso yo, a mí eso me impactó nada más llegar allí. Un niño de 11 años tenía meningitis, se le terminó la platita a la familia y le trajeron a la casa y me llamaron para echarle la agüita bendita. Y eso le salvó porque yo rápidamente salí a la calle, cogí un taxi y le llevé. Hoy es un abogado, tiene 35 años, etc. O sea, casos de esos... ¿Qué retestimonios? Es decir, que si el norte, el primer mundo, es solidario, podemos allí resolver todos los problemas. Al margen de gobiernos, de políticas, de confesiones, hay que ayudar al profundo. Porque claro, allí también la política es muy corrupta. Me decía que después de Haití el país... El país más pobre. Más pobre. Y mucha. Yo cuando hablo, el otro día estuve aquí en Valladolid en un primer encuentro solidario, una cena solidaria con empresarios, les decía que es necesario hacer un pacto social pobres y ricos donde los pobres inviertan el dinero en reducir la pobreza y no en el contrabando, en la corrupción, en la extorsión, etc. Hay que tener voluntad política porque la pobreza se puede resolver. se puede solucionar. Bueno, que se lo digan a ustedes. Es cuestión de voluntad política en todos, en la sociedad civil y lógicamente en los que gobierna. Bueno, hombres nuevos sigue su camino después de todos estos años, haciendo el bien, procurando salvar vidas, dando formación, educación. y ha tomado el relevo una gran mujer, Marta Sánchez Villanueva, a la cual vamos a pedir que se una a esta charla donde tenemos a Marta. Media Villa. Media Villa. A ver, puede pasar por donde quiera porque ya pensé que iba a venir por la puerta, pero da igual. Que se sienta aquí con nosotros. Siéntese con el padre, si quiere, Marta. Ahí se va a sentir. Muchas gracias. Mucho mejor. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por ese nombramiento que imagino que es una grandísima responsabilidad. Grandísima. Grandísima. Imagínate, después de todo lo que os ha contado, Nicolás, sustituirle, me parece que sois conscientes de que es imposible. Pero es capaz de competir. A ver, ¿por qué ha pensado en Marta, padre? En Marta... Es que ella viene viviendo el proyecto desde que era prácticamente desde que eras niña casi, ¿no? Su padre es el vicepresidente de la fundación y su madre, que ya falleció, Carmela Mediavilla, pues es una gran amiga mía y una gran mecenas del proyecto Hombres Nuevos. Entonces, ella lo ha mamado, lo ha vivido y yo creo es competente, es joven y tiene muchas posibilidades de dar continuidad a nuestro proyecto. Bueno, lo vive absolutamente porque lo ha visto en casa y lo ha visto en casa, lo he visto allí, yo he estado en Bolivia y he visto toda la obra de Nicolás y la verdad es que me parece fascinante y luego además yo soy de las que piensan que la felicidad la da la solidaridad y que esta mañana decía también ante los medios que las puertas de la felicidad se abren hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, dándote a los demás, yo creo que está incluso científicamente probado que uno es más feliz. Sí, sí, sí. Y no hay más que verle a él, o sea, es la persona más optimista, más positiva, siempre está contento, siempre está sonriendo y digo, pues qué suerte que me va a dar la oportunidad de poder serlo yo también. De poder serlo yo también. Claro, ayudando a los demás. Es que los testimonios que nos comentaba que hay cientos, miles, como apuntaba, de salvar vidas, de formación, de que luego se redunde también en esa necesidad siempre se reciben mucho más de lo que se da. Claro. Pues yo creo que... Si hay gente que no lo ha probado, yo creo que debería probarlo. Porque a veces da... Bueno, también hay muchos voluntarios que quisieran ir, pero quizás es que está muy lejos, un país peligroso, no me gusta tanto ver la pobreza tan de cerca y tal. Pero una vez que prueban, nosotros tenemos muchísimos voluntarios que han repetido año tras año porque realmente se dan cuenta que reciben mucho más de lo que ellos dan. O sea, hay personas anónimas, absolutamente, para Nicolás, Marta, que quieren ir a Bolivia a echar una mano, a decir, aquí estoy, ¿no? Al margen de todo. En sus cientos. Aquí estoy. Equipos médicos, de médicos, que su mes de vacaciones lo dedican a ir a Bolivia, a nuestro hospital de la Virgen Milagrosa, a hacer operaciones durante su mes de vacaciones. O sea, que hay mucha gente buena en el mundo. Mucha gente buena. Afortunadamente, más que mala. Mira, oye, muy importante, la Universidad de Valladolid le dio a todos, nosotros hemos hecho 100 colegios, pero de nosotros dependen 10. Entonces, la Universidad de Valladolid le ha dado a todos nuestros profesores de los 10, no de los 100, de los 10 colegios, les ha dado un diplomado y un máster. ¿Sabes? Es muy importante la Universidad de aquí. la Universidad de aquí. O sea, que al margen de esas personas anónimas, individuales, las instituciones, como bien decía el Padre Casillanos, están dando el do de pecho, por lo menos en esta comunidad, en otras también, pero en esta comunidad, como no podía ser de otra forma, Marta, porque insistimos en que Casillón, siempre la apuntamos, pero es una comunidad muy solidaria. Así es, y estamos muy orgullosos de ello, desde luego. Pues hay que continuar, Marta. Nosotros desde esta casa, desde Casillón Televisión, desde este programa, vamos a ver, os abrimos nuestro corazón, nuestras puertas, para dar los mensajes que entendáis que hay que dar, que tienen que llegar a los castellanos y leoneses, Padre, para seguir colaborando y poniendo nuestro granito de arena. Yo estoy en sus manos. Gracias. De verdad, Padre, muchísimas gracias. Encantado. por haber sido tan amable, haber venido a contar un poquito, pero apuntarlo mucho y bien que se está trabajando. Los agradecidos somos nosotros. De verdad, en esta oportunidad, yo siempre digo que lo que no está en los medios no es eso. Es así. Es un hombre muy inteligente, aparte de muy solidario. Marta, gracias por estar aquí también. Gracias a vosotros. Bienvenida a este proyecto maravilloso y contáis con nosotros. Muchas gracias. Buen viaje de vuelta, Padre. Gracias. Se va ya muy prontito, ¿no? El día 3, 4 de diciembre. Bueno, nosotros vamos a hablar de salud a la vuelta de una pausa. Precisamente, hipertensión. Ese va a ser el tema del que hable nuestra colaboradora, la doctora Blasco. Así que los que estén interesados, que no se lo pierdan en dos o tres minutos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.